Te doy la bienvenida al podcast de InnoCavi, donde hablamos con personas relacionadas con el mundo de la innovación, la empresa y el marketing online. Mi objetivo es ayudar a tu empresa a que cree una nueva línea de negocio, a que innove de una manera ágil y práctica, aplicando creatividad, Lean Startup y las estrategias de marketing online que emplean las startups más ágiles de Internet. Si necesitas ayuda para crear una nueva línea de negocio en tu empresa, formación o asesoramiento, contacta conmigo en InnoCavi.com. Hoy hablamos con Andrés Martínez Ricci, Mr. Scribing, un creativo singular, artista gráfico, ilustrador profesional, con la capacidad de contar historias gracias al dibujo. Su objetivo es capturar, transmitir y conectar conceptos para explicar, por ejemplo, qué hace una startup, cómo funciona un producto o transmitir qué es una marca. Sus trabajos han aparecido en diversos medios de prensa y publicidad, ha participado en producciones animadas para Disney y Cartoon Network y ha publicado varios libros ilustrados para prestigiosas editoriales de Inglaterra y Estados Unidos. Así que con Andrés hablaremos de emprendimiento, de dibujo y cómo ayuda a transmitir conceptos, ejemplos de aplicación, crear su marca personal, de negocios y estrategias en Internet y de mucho más que estoy seguro que te darán un montón de ideas para aplicar a tu negocio. Y saludo ya a nuestro invitado de hoy en el podcast de InnoCavi. Hola Andrés y muchísimas gracias por estar aquí. ¿Qué tal Alfonso? Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. Un placer, un placer hablar contigo. Genial, genial. Si te parece Andrés, cuéntanos brevemente quién eres, porque seguro que yo me he dejado un montón de cosas. Estuvo bastante bien lo que... Sí, seguro que la definición que haces tú de ti mismo es diferente, así que nada, te escuchamos y luego ya sí que entramos en harina, que el dibujo es algo que a mí me apasiona, o sea que yo he encantado. Bueno, soy argentino, hace ya 14 años que vivo aquí en Madrid, me dedico profesionalmente al dibujo y a la ilustración desde hace casi 30 años y desde hace 12 años más o menos, hace 12 años empecé a realizar lo que se llama facilitación gráfica, que es lo que tú comentaste, ¿no? Ayudar a las empresas a comunicar sus historias, sus contenidos, sus procesos y conceptos a través del dibujo. Y hoy por hoy pues tengo un estudio que se dedica a ofrecer estos servicios que tienen diferentes formatos y bueno, eso básicamente así, muy abuelo de pájaro. Vale, vale. Cuéntanos un poquito cómo fueron tus inicios en el mundo del dibujo, porque empezaste a dibujar, si es algo que ya desde que podías sostener un lápiz en la mano ya lo hacías o ha venido un poquito más tarde. Cuéntanos esos inicios. Bueno, la verdad es que dibujo desde muy niño, o sea, desde que tengo uso de razón, dibujo, mostré muy tempranamente una condición para eso. Afortunadamente en mi casa lo supieron ver y de alguna manera me lo incentivaron. Recuerdo, por ejemplo, que me compraban libros de cómo dibujar animales, cómo dibujar rostros, cómo dibujar caballos, etcétera. Me fascinaban, por supuesto, de niño me fascinaban los dibujos animados que había en la tele y los cómics, las historietas que le decimos en Argentina, le decimos las historietas en los cómics. Y rápidamente me fascinó esa posibilidad del dibujo, la posibilidad que tiene el dibujo para narrar, para contar historias. Y también fui muy consciente, muy tempranamente fui consciente de que atrás de ese dibujo había alguien, que alguien lo había hecho. Porque siempre miraba, por ejemplo, los créditos, quién había hecho tal, el estilo. Rápidamente me interesó eso. ¿Cómo habían logrado esa maravilla? Básicamente eso. Entonces, bueno, nada, empecé muy pequeño, muy pequeño. Dibujaba mis propias historietas, me inventaba mis historias. Incluso si veía alguna peli que me gustaba, la adaptaba al cómic a mi gusto, a mi gusto. Por ejemplo, recuerdo haber visto fascinado la famosa Superman de Christopher Reeve y me encantaba. Entonces, bueno, esto voy a adaptar yo, voy a adaptar yo, es tal cómic, como una empresa. Ya te digo. Pero me encantaba, me encantaba eso, la posibilidad del dibujo, la posibilidad que tiene el dibujo para narrar y dibujar, dibujar todo el tiempo. Vale. ¿Y a dibujar crees que se puede aprender o es algo innato? Yo lo tengo claro, pero... No, no. A ver, hay una técnica. Hay una técnica atrás de esto. Finalmente, yo, cuando empecé a dibujar de niño, no tenía noción de la técnica. Sí podía ver que se lograba algo con la línea, con la intención de la línea, con los colores, con la composición. Lo percibía de algún modo, pero no de forma muy consciente, y trataba de aplicarlo copiando. Entonces, sí, evidentemente hay una técnica y esa técnica se puede aprender. De ahí a que esto te transforme en un artista, ya es otra cosa. Creo que sí, y sí, como en todo, como en todas las cosas, siempre hay una condición que ayuda, una condición natural que ayuda, que en mi caso me ayudó y que me marcó también. Pero bueno, depende de lo que querramos hacer al final, con el dibujo. A tu pregunta te diría si se puede aprender, depende de lo que querramos hacer. Si es un hobby, si quieres aplicarlo profesionalmente, si lo quieres como una herramienta para lograr otra cosa. Entonces, al final, depende del objetivo, un poco, ahí. ¿Cuándo te das cuenta de que te puedes dedicar profesionalmente al dibujo? ¿Cómo fue ese momento? No sé si has trabajado por cuenta ajena alguna vez o no, y de repente, bueno, de repente no. O sea, quiero decir, estas cosas, pues lo de dibujar, supongo que, como dices, ¿no? Ibas viendo que se te daba bien y tal. Cuéntanos un poco cómo fue ese momento en el que decides dedicarte profesionalmente a esto. Bueno, a la pregunta famosa que te hacen de niño, ¿qué quieres ser cuando seas mayor? Pues yo preguntaba, yo respondía dibujando, sin saber mucho. Obviamente estamos hablando de un niño de, no sé, 8, 7, 8 años, no sé. Entonces, sin saber mucho qué implicaba eso, porque, como te mencioné anteriormente, el dibujo tiene infinidad de aplicaciones. Pero ya a esa pregunta yo respondí a dibujante, invariablemente, incluso habiendo crecido también, respondí a esa pregunta. Fue muy contundente para mí eso y creo que a la hora de empezar, a la hora de la alargada, digamos, pues ya estaba muy condicionado por eso, por eso que mostré muy tempranamente, sí. Sí, pero ¿en qué momento decides...? ¿En qué momento? ¿En qué momento? En el momento exacto. Sí, o sea, en el momento exacto que voy a ser un profesional, dices, ¿no? Eso es. Bueno, ya de mayor, yo, por ejemplo, estudié diseño gráfico. En determinado momento, cuando terminé el instituto, tuve que, en algún momento, decir, bueno, a ver, ¿qué hago? ¿Qué estudio? Desde, así como al principio, mis padres me incentivaron el dibujo, también a esa hora, mi padre, muy particularmente, me dijo, una carrera, tenés que hacer una carrera, está todo bien con el dibujo, pero... Claro, es que voy a eso, sí, porque habrán personas que nos están escuchando, no es como, yo qué sé, me gusta la filosofía, pero claro, los padres en general suelen ser muy prácticos, ¿no? Estudiar algo que te dé de comer y luego ya, si es caso, te dedicas a la afición. Mi padre en particular, que es ingeniero, y esto lo marco también como un hito en mi vida, en determinado momento, cuando él vio que yo tenía condiciones, me enseñó, por ejemplo, las leyes de la perspectiva. Entonces, eso, yo era niño, 10 años, no sé qué tenía, eso para mí explotó la cabeza, ¿entiendes? Pero, como te digo, a la hora de la verdad, hubo una, digamos, una presión que yo agradezco, una presión que yo agradezco porque mi formación universitaria la agradezco. Inicié, dije, bueno, ¿qué es lo más cercano, digamos, y lo más serio que se puede hacer con el dibujo? Y te vas a reír, pero empecé arquitectura, yo empecé arquitectura. Bueno, a ver, ahí está el dibujo, después habrá que construir algo, ¿no? Pero bueno, ya he iniciado la carrera, dije, no, esto no, ¿por qué no? Porque el dibujo era como muy, o sea, es fundamental el dibujo para la arquitectura, pero tangencial porque para mí es un lenguaje el dibujo, entonces yo necesitaba expresarme, entonces al final me resultaba corto. Con los edificios, con las trabas y los ladrillos, ahí empezó, ¿no? Con los cálculos y los materiales, dije, esto no va por donde yo quiero, y bueno, me pasé al diseño gráfico y finalmente sí, me gradué como diseño gráfico en la Universidad de Buenos Aires. Paralelamente, yo no sabía, en ese momento no sabía que iba a ser, o sea, iba a ser diseño gráfico, pero paralelamente a la carrera, dije, no voy a abandonar el dibujo tal como tal, y empecé unos cursos en un instituto, un instituto de dibujo, una escuela de dibujo que fundó un dibujante muy renombrado, allá en Argentina, que se llama Gary Cochea de apellido, que es un humorista gráfico. Él fundó una escuela y puso en su plantel de docentes a artistas muy importantes, ¿no? Entonces empecé a estudiar cursos allí, paralelamente. De tal manera, cuando yo terminé mi carrera de diseño gráfico, poco hice con el diseño gráfico a nivel profesional, porque ya en ese momento dije, ya está, ya hice la carrera, que me fue muy bien, y dije, agarré todos los dibujos que tenía, hice una carpeta, y dije, voy a buscar trabajo de illustrator, ¿no? Y empecé a recorrer las editoriales, ahí te diría, fue el momento en el que dije conscientemente, voy a hacer esto, voy a hacer esto, lo voy a intentar, ¿no? Nada te garantiza que esto vaya a ser bien, pero lo voy a intentar. Y me puse a recorrer todas las editoriales, diarios, revistas, etcétera, de donde yo pensaba que podían aplicar mis ilustraciones. Bueno, ese fue el momento. Vale, ¿y cómo evolucionó a partir de ahí tu recorrido profesional? Porque luego has trabajado, como mencionaba en la introducción, en grandes proyectos. Entonces, cuéntanos un poquito de esa evolución. Claro, ahí, bueno, estamos hablando ahora de un inicio de carrera como ilustrador al uso, ¿no? Un ilustrador al uso que tiene un encargo específico, por ejemplo, ilustrar un artículo de prensa determinado o una portada. Pues ese encargo se hace y yo en mi estudio lo realizo y lo entrego y se publica, ¿no? Este es el trabajo, más o menos, el trabajo al uso del ilustrador. He aplicado mi trabajo en diferentes medios, ¿no? Por un lado prensa, pero después empecé a explorar el mundo de la narrativa, de las ilustraciones para publicaciones infantiles. Luego, entonces empecé a trabajar para editoriales que publican este tipo de libros. y luego cómics y luego, nada, más adelante, por una circunstancia particular del país, Argentina, mucho más adelante, pues el trabajo editorial bajó abruptamente, con lo cual tuve que buscar otros lugares donde aplicar mi trabajo y ahí empecé a trabajar un estudio de animación, que fue la primera vez, digamos, que trabajé con otros pares, ¿no? Porque el trabajo del ilustrador en sí es un trabajo solitario en el sentido de que, como te digo, el encargo, en tu estudio estás trabajando concentrado en lo tuyo, entregás, ahí sí, eventualmente tenés contacto con tu cliente cuando entregás o en el momento que estás en el encargo, pero el trabajo en sí es solitario. Llegado el momento de trabajar para un estudio de animación, estuvo muy interesante eso, esto fue mucho más adelante en el tiempo, porque tuve la oportunidad de trabajar en equipo con otros dibujantes y eso para mí fue buenísimo porque me expuso a aprender de otros, ¿no? Cómo otros hacen las mismas tareas que yo hago, cómo otros logran determinadas cosas, cómo usan las herramientas, no sé, es muy interesante ese trabajo de trabajar en equipo, en un estudio. Además, allí el foco ya no es tu estilo, no es tu creación, sino una creación común, ¿no? Una película, etcétera, ¿no? Tienes que adaptar tu estilo al estilo gráfico de la película, entonces ahí también hay un aprendizaje, porque ya ahí te saca eso, te saca de la zona de confort y, bueno, si hay que dibujar, no sé, como me tocó dibujar, por ejemplo, paisajes para una película de Winnie Pooh, pues hay que dibujar los paisajes como se dibujan, no de otra forma, no como los dibujo yo. Entonces, toda esta exposición me generó un gran aprendizaje en su día. ¿Y cómo te adaptas al estilo de dibujo que no es el tuyo? Porque puede ser que no coincida absolutamente nada. O sea, quiero decir, pues eso, una película de Winnie the Pooh que a ti te gustan más, por decirte algo, yo qué sé, los cómics tipo Superman o ese tipo de cómics, que no tienen nada que ver una cosa con la otra, ¿cómo te adaptas? ¿Qué trabajo haces para adaptarte? No sabía decirte... Muchas de las preguntas que me haces las pienso ahora, ¿no? Son procesos que no me puse a pensar en esto particular. Pero bueno, a ver, creo que, y volviendo atrás en tiempo, esta admiración que yo tenía por los dibujos animados, digamos, no sé, los cortos de la Warner, Ana Barbera, todas estas cosas, ¿no? Pues yo en mis dibujos trataba de imitar eso, o en los cómics que veía, yo copiaba esas cosas, ¿entiendes? Porque copiando se aprende. Cómo resuelven determinadas cosas, también los estilos tienen algo en particular, el estilo como tal, un estilo X como tal, tiene esa particularidad de que es coherente en sí mismo, ¿no? Que uno reconoce un personaje de Ana Barbera porque tiene una determinada forma, una forma de representarse, de graficarse, la línea, los colores, pues, todos los estilos, así como los estilos de los pintores famosos, que los podemos reconocer también, son estilos porque responden a un lenguaje particular. Entonces, al copiar esas cosas, pues, hay un bagaje ahí que se va ampliando y una serie de recursos que en lo personal yo adopté. Adopté y digamos que no es que puedo dibujar cualquier cosa, pero sí me puedo adaptar. O sea, tengo esa elasticidad como para adaptarme porque tuve que hacerlo, porque a veces, bueno, a ver, el mercado de la Argentina, por ejemplo, me obligó un poco a eso, para adaptarse, para poder vender mi trabajo y vivir de ello, ¿no? A veces no todo es tan ideal en el que te piden exactamente las cosas que vos querés que te pidan. Entonces, creo que esa gimnasia la tenía, la tenía, entonces me permitió hacer eso. Vale. ¿Y cómo es trabajar en un estudio, no sé, en una película, en un dibujo animado, en un... para que todo se coordine y tus paisajes se encajen con los dibujos de otros? O sea, a mí, me resulta muy curioso, ¿no?, esa parte. Sí, bueno, se divide, a ver, son en general las pelis que se dividen en departamentos, ¿no? Que se divide en departamentos la producción de la película porque hay muchas etapas, por ejemplo, la etapa de preproducción en la que se define el estilo, el estilo de personajes, el diseño, cómo visten, si es de época, si es, no sé, si es absolutamente fantástica, o sea, cómo son esos escenarios, eso todo se define en la etapa de preproducción y luego hay como departamentos, ¿no? Todos los artistas que se encargan de mover a los personajes, de animarlos, después hay... Estoy simplificando un poco, ¿no?, pero... el departamento de la gente, el departamento de los artistas que realizan los escenarios, los props, que se llaman, los objetos, que manipulan los personajes, después hay una etapa de postproducción en la que se edita todo, entonces, cada departamento tiene su director y todos seguían por un lado una biblia de estilo y por otro lado el storyboard, que es fundamental, el storyboard es fundamental, eso lo tiene que tener y todo artista que participa en la película tiene que tener presente qué es lo que está haciendo, qué secuencia, qué parte, ¿no?, qué viene después, pues eso es como fundamental y se hace al principio y todos los artistas lo comparten y cada departamento tiene un director. ¿Y en qué parte empiezas a dibujar para empresas o en qué parte descubres que, además de la ilustración, digamos, más tradicional, por decirlo de alguna manera, también se puede hacer algo para empresas? ¿En qué momento descubrí eso? Esa es la pregunta. Sí. Bueno, yo vine aquí a España con mi trabajo ilustrador convencional, digamos, yo ya tenía para ese momento clientes en Inglaterra, clientes de Estados Unidos y realizaba mi trabajo remotamente. Con eso me vine aquí a España y trabajaba en ese momento en un coworking y empezó, el tema empezó un poco por casualidad porque vinieron a visitar el coworking unos, una consultora que iba a realizar unos workshops para el London School of Economics. Traían ellos en su equipo a un facilitado gráfico, es decir, a alguien que se iba a encargar de registrar gráficamente las ideas que iban a surgir en ese workshop y bueno, allí los conocí, ellos vieron mi trabajo un poco por casualidad y este chico que vino a este facilitado gráfico me invitó a participar en ese workshop para asistir, simplemente, porque parece que había bastante para dibujar, que fue así. y bueno, ahí ya es como que me expuse a esa locura, ¿no? Para mí me parecía un poco una locura porque bueno, para mí el dibujo hasta ese momento era una cosa absolutamente privada, ¿entendés? El proceso, el proceso, no había público, me exponía a algo totalmente diferente, pero bueno, yo tengo un poco esa, esa, esa característica de cuando veo algo interesante, algo nuevo para explorar, pues me expongo. No soy sufrimiento a veces, ¿eh? pero ese fue el momento, sí, ese fue el momento. Sí, vale, ¿y cómo es el momento, o sea, cómo es dibujar en directo? Porque entiendo que, a ver si lo explico bien, hay una persona que está, por ejemplo, dando una charla, ¿no? Una persona que está hablando, 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 y tú vas dibujando conceptos y, bueno, y frases o lo que sea que va diciendo la persona, entonces, ¿cómo estás a dos cosas? A dibujar y a lo que sigue diciendo la persona y cómo trasladas, cómo seleccionas lo importante del discurso de esa persona para trasladarlo luego a un dibujo? Bueno, es una gimnasia, una gimnasia dura, dura. Te digo, como trabajo hoy, no era como trabajar al principio, al principio era, bueno, como lo que salía, poco, ¿no? Pero al día de hoy, pues, lo tengo bastante incorporado. Es bastante intenso, es un proceso mental muy intenso en el que, por supuesto, hay que escuchar todo el tiempo y cuando estoy escuchando, cuando empiezo, cuando empiezo, por ejemplo, cuando empiezo la ponencia, el evento, etc., agarro la primera idea, o sea, básicamente es tener la habilidad de rescatar de lo que se dice lo más importante. Entonces, cuando yo escucho algo que me parece importante para rescatar, pues, pienso una idea gráfica que pueda acompañar esa idea, esa idea que escuché, ¿no? y la vuelco, la estoy volcando en ese momento. Es bastante rápido el proceso, ¿no? Yo estoy dibujando, pero mientras yo estoy dibujando y ya decidí qué voy a hacer y estoy en ese proceso, sigo escuchando porque el ponente sigue hablando. Entonces, pues, tengo ya esa gimnasia de ir acumulando información. Cuando ya veo que llega al límite, esto ocurre en muy, en pocos segundos, pues, anoto algo, anoto algo en un papel que tengo al costado, noto como un recordatorio, una palabra que me sirva para decir, ah, dijo esto, dijo esto que me parece interesante para seguir dibujando, ¿no? Y así sucesivamente. O sea, hay como un buffer mental que voy llenando, después me apoyo en alguna nota que pueda ir tomando en un papel al costado, yo sigo dibujando y luego, pues, o bien tomo algo que dice en el momento esa persona o bien tomo algo en mis notas, ¿no? Lo importante es tener como una red. Yo cuando armo esa colección de palabras, de frases que me sirven para claves para dibujar, pues, es como una especie de red que me voy armando, ¿no? Pero siempre, para mí, lo más importante es estar conectado con lo que va diciendo, lo que va pasando en el momento. Vale. ¿Y te preparas de alguna manera antes de un evento de estos? O yo qué sé, ¿les pides la presentación? ¿O te preparas mentalmente y te, no sé, haces meditación? No sé, cuéntanos un poco... Bueno, sí, a ver, no preparo, a ver, preparo, la preparación es la siguiente, es saber de qué va el evento, por supuesto, conocer la empresa, la marca, el objetivo del evento en sí, el tema general. en ese caso me informo sobre el quehacer de la empresa, si hace alguna cosa que tenga algún correlato visual, pues veo, no sé, no sé si es alguna industria de alguna cuestión, pues veo sus productos o trato de alimentar mi cabeza visualmente con documentación gráfica, pero no es que llevo preparado nada y cuando me ofrecen, mira, tengo la ponencia del ponente, te la paso, digo no, no, gracias, porque para mí sería una locura memorizar eso y al final ejecutar un guión en el momento del evento porque para mí la gracia o el valor de lo que yo hago es captar lo que pasa en el momento y al final el ponente tampoco va a decir exactamente esa ponencia que me querían pasar inicialmente, o sea, prefiero estar conectado con el evento y captarlo captar lo que pasa captar lo que pasa en el momento, sí. Vale, y a nivel de este tipo de eventos ¿alguno que te haya llamado especialmente la atención? ¿Alguno que haya sido muy complicado? ¿Alguno que te haya resultado especialmente interesante? No sé, cuéntanos alguno que tengas ahí grabado en la mente. No sé, mira, todos me resultan interesantes, la verdad es que todos me resultan interesantes y tiendo cuando me hacen esta pregunta tiendo a recordar el último, me parece es que siempre me gusta el último, el último evento que estuve, por supuesto hay temas más densos que otros, todos estos temas relacionados con normativas o regulaciones y eso es más denso porque justamente yo lo que lo que capto no son tantos datos, no son datos en sí sino más bien conceptos trato de captar el storytelling lo que sirve lo que finalmente le servirá a la persona al ver ese dibujo para volver a conectar todo ese know-how que tiene en la cabeza yo no tengo el know-how que tiene en mi público yo conozco el tema superficialmente como para y me preparo como para poder captar lo que dicen pero el que tiene el conocimiento de verdad es el cliente entonces al final el que le va a dar valor al cartel es el cliente cuando lo vea yo capto la historia ¿no? lo conceptual yo llamo a veces dicen no, necesitamos tus infografías para no, no no son infografías o sea, yo no muestro datos sino yo la llamo conceptografías para el caso y al final trato de generar un registro gráfico que le sirva al cliente que le permita a él conectar lo que vivió en el momento con su conocimiento y si al final hace falta le hace falta al cliente ampliar algún dato específico pues lo hará por su cuenta pero al final la idea es que conecte todas las ideas que registre vale vale y luego además haces proyectos pues un poco como mencionaba antes para transmitir marcas o para crear nuevos productos que entiendo que eso es ya más trabajo de ilustración de estar tú solo en un en tu en tu estudio claro como compaginas las dos las dos actividades porque una es tan loca y tan en directo y tan real y tan ahí a tope y quiero decir que ahí adrenalina a tope será también para ti mucho mucho el evento es adrenalina a tope pero también los otros proyectos lo son distinto distinto empecé con esto la facilitanción gráfica como te comenté con los eventos pero a lo largo del tiempo como bien dices he desarrollado otros productos otros servicios diría yo con la misma idea ¿no? con la idea de hacer llegar los conceptos a través del dibujo entonces hay una serie de servicios que yo realizo en mi estudio al modo de ilustrador convencional ¿no? el lenguaje es el mismo el scribing como tal ¿no? yo me puse Mr. Scribing un poco haciendo alusión MR a mi apellido y al lenguaje gráfico después al lenguaje gráfico que utilizo utilizo el mismo lenguaje para contar historias pero ya en otro en otro plan no en el plan de la improvisación sino en diseñar diseñar al detalle cómo voy a volcar gráficamente ese storytelling entonces esto puede ser a través de vídeos explicativos animados que realizan o bien a través de visual maps que son como posters carteles en el que se despliega toda la información con dibujos entonces la diferencia con lo otro es justamente no está el factor de la improvisación sino es algo diseñado que tiene un proceso en el que yo tomo contacto con el cliente tengo una conversación con el cliente para saber qué es lo que quiere comunicar y que yo pueda guiarlo en ese en ese proceso luego vuelco lo que lo que comenté con el cliente en un boceto por ejemplo que lo cotejo nuevamente con él o con ella y y y bueno se pasa después a hacer un arte final ¿no? el arte final o la producción del vídeo en cuestión entonces eso no sé si responde un poco tu inquietud vale vale y bueno mencionabas también que la parte de normativa y tal es lo que más difícil se te hace ¿no? ¿hay algún proyecto especialmente complejo que hayas llevado a cabo y que digas esto no había por dónde cogerlo pero pero al final ya lo hice ¿no? algo que sea especialmente complicado que haya sido que no recuerdo la verdad es que trato trato de mirar con buenos ojos todas las de verdad de verdad es que justamente algo que me que me que me entusiasma es sonsacarle sonsacarle alma a algo que parece que no la tiene ¿no? que porque al final el dibujo además de facilitar la comprensión me parece que conecta emocionalmente con la persona entonces cuanto más denso es el tema a veces más me entusiasmo ¿no? por ejemplo no sé alguna vez tuve un evento que hablaban era sobre sobre temas de de regulación del gas de cómo de cómo se distribuía el gas bueno era no recuerdo hace mucho de esto pero trabajo con empresas por ejemplo con con industrias no sé como Repsol o como no sé ahora estoy haciendo un vídeo sobre los valores de una empresa que fabrica tuberías de plástico ¿no? de PVC entonces ahí ahí y ese vídeo por ejemplo tiene que está pensado para los propios empleados entonces yo tengo que encontrar el modo allí de que de que el público de ese vídeo se sienta identificado pero que se emocione también con eso porque al final el dibujo tiene esa esa cuestión es como un hack ¿no? de decir bueno en el mundo corporativo metemos el dibujo ahí y es una oportunidad para conectar y emocionar eso es vale ¿y hacia dónde crees que va? no respondí tu pregunta porque al final me preguntaste o sea concretamente concretamente no pero bueno ya nos has dado un par de datos que el tema de los tubos de PVC es complejo y el de la normativa y el tema del gas también sí yo entiendo que cuando es algo industrial y algo más es más más complicado ¿no? que si fuera algo yo que sé de coches o si no hay cosas más abstractas o de marketing de customer journey no sé hay cosas más sí como más amigables que está bueno que está bueno sí o abstractas hay cosas abstractas al final el negocio tiene muchas cosas abstractas que yo tengo que buscarme la vuelta como para para hacerlas tangibles ¿no? sí y luego eso encontrar el storytelling siempre hay algún storytelling detrás ¿no? que al que te puedas agarrar entiendo en cualquier empresa o negocio siempre habrá algo ahí sí sí exacto exacto sí sí totalmente vale ¿y hacia dónde crees que va el mundo de la ilustración? tú que estás muy metido en el tema no sé con bueno ¿hacia dónde creo que va el mundo de la ilustración? yo creo que estamos viviendo todos todas las profesiones estamos viviendo así como un cimbronazo por la famosa inteligencia artificial que se impone yo creo que que sin duda es la inteligencia artificial es un recur va a ser va a serlo sobre todo yo creo que todavía no por lo menos en mi mundo no sé si está muy si está muy asentado eso yo creo que no en lo personal por ejemplo no no lo uso pero sé que lo voy a usar sé que lo voy a usar ¿entiendes? y creo que que eso va a influir mucho en la forma que se van a plasmar los dibujos pero no como la gente cree porque la gente piensa que que ahora con apretar escribir un texto y apretar una tecla vamos a tener una ilustración que nos sirva yo creo que no eso no yo creo que siempre va a ser necesaria siempre va a ser necesaria la intervención del artista y que la inteligencia artificial o cualquier otro recurso tecnológico va a ser una herramienta más que va a servir para hacerlo más efectivo en todo caso sobre todo en el proceso en el proceso de creación sí ayer creo que fue leí algo en Twitter pero no recuerdo muy bien lo pillé de pasada que era algo así como que los humanos hemos conseguido volar con aviones pero nunca seremos pájaros ¿no? totalmente me parece que refleja refleja muy bien lo que estamos viendo con la inteligencia artificial y algo que desde luego nos va a ayudar un montón pero sí mi reflexión es al día de hoy por ejemplo me parece por ejemplo no muy efectivo a ver si decimos que una imagen vale más que mil palabras ¿no? no me parece muy inteligente justo inteligente generar un dibujo escribiendo ¿entiendes? o sea es que hay tantas hay tantas hay tantas micro decisiones que se toman el artista el artista gráfico toma a la hora de hacer un dibujo por supuesto la situación en directo es muy extrema pero igual incluso dentro en un contexto de tranquilidad en su estudio etcétera hay tantas decisiones a tantos niveles que se toman que es subestimar la inteligencia natural suponer que escribiendo el prompt más fabuloso vamos a obtener una imagen de calidad o artísticamente aceptable ¿no? y además en ese en el camino entre ese prompt y la imagen que da como resultado hay un montón de decisiones que está tomando una máquina y para mí es aberrante eso o sea es aberrante es aberrante sí es a la vez increíble pero pero aberrante en el sentido de que justamente yo estoy convencido que incluso en la música o en cualquier otra en cualquier otra actividad artística lo fundamental del arte es conectar personas o sea justamente justamente el dibujo la música etcétera la actuación va por ese lado el arte tiene que ver con conectar una persona con otra en un lenguaje yo entiendo superior ¿no? entonces sacar de ese juego sacar de ese juego en una porción de decisiones al humano me parece aberrante porque el resultado es una cáscara es una cáscara que no dice nada que te puede maravillar porque bueno ha resuelto como una especie de Frankenstein ¿no? ha resuelto con pedazos de cosas no sé unas sombras un acabado una perspectiva pero nuevamente esas son cosas técnicas y el arte es otra cosa ¿no? el arte es conectar con el otro desde luego muy interesante sí que me gustaría hablar un poco también de tu proceso creativo ¿cómo es cuando te sientas tienes un proyecto te sientas en tu estudio ¿cómo es ese proceso que sigues? porque entiendo que hay una parte importante de creatividad hay otra parte de técnica y a mí muchas veces me pasa a veces tengo que escribir para proyectos un texto he hecho el estudio de palabras clave digamos que he hecho la parte mecánica sé de qué quiero hablar sé cómo quiero hablar pero ese día no me salen las palabras como a mí me gustaría y luego otro día me salen cinco minutos ¿tú cómo lo haces toda esa parte? ¿cómo combinas la parte? sí yo creo metodología sería la palabra o sea creo que tengo una metodología para trabajar la parte técnica la técnica del dibujo bueno es que es algo que tengo incorporado como es un lenguaje el final dibujo es un lenguaje pensemos en cualquier idioma por ejemplo una persona que habla fluidamente el inglés es que ha incorporado ha adquirido de tal manera digamos la forma de hablar ese idioma que no piensa en el momento que tiene que utilizarlo pues no piensa bueno a ver qué pongo en el sujeto el verbo no sé al final el dibujo para mí es un lenguaje y como tal lo tengo incorporado y te diría más lo tengo tengo incorporado también mi propio lenguaje no solo el lenguaje gráfico el lenguaje del dibujo en forma general sino mi propio lenguaje yo a lo largo de los años pues he construido ese estilo y ese lenguaje con mis propios recursos gráficos con mis sí eso con mis recursos con mis herramientas entonces por ese lado está lo domino digamos el tema es tener una metodología que ordene el proceso y en ese sentido en el caso que mencionas tú del trabajo en mi estudio o que tengo que hacer un video o un visual map etcétera pues es un proceso que va desde partir del concepto saber bien lo que quiero comunicar a quién a quién tengo que dirigirme con ese con ese dibujo finalmente luego volcar a partir de un texto de un brief que yo construyo con el cliente pues volcarlo volcarlo gráficamente empezar a bocetar al final es bocetar entonces también la gimnasia que que tengo de dibujar en directo me da muchas armas para para trabajar en mi estudio ¿no? al final trato de que no por trabajar en mi estudio pierda frescura el dibujo entonces trato de volcarlo como instintivamente y luego sí sobre lo que sale sobre lo que sale ir irlo moldeando hacia donde quiero pero es importante también esto está bueno porque es importante el dibujo es un proceso de prueba y error constante o sea al final se trata de volcar el papel en blanco ¿no? el famoso papel en blanco hay que hay que iniciar no hay que tener miedo ¿no? hay que lanzarse a volcar lo que sea porque lo que sale nos sirve para seguir para seguir construyendo entonces no hay que no hay que obsesionarse con el producto final con un gran uno tiene la cabeza por ahí y dice uy yo quiero lograr esto entonces está tan obsesionado por lograr eso que que se traba ¿no? es que hay que volcarlo sin sin tapujos ¿no? un poco y aunque sea feo lo que sale a primera instancia en primera instancia eso también es una cosa que tuve que aprender ¿no? aunque sea feo lo que sea hay que confiar hay que confiar en el proceso y subirse no hay que decir oh no esto no lo borro empiezo de vuelta ¿no? no hay que seguir construyendo sobre lo que sale entonces al final es eso un poco ir bocetando y tomando forma confiar en lo que lo que está saliendo tiene que ver al final con lo que queremos contar y después ir diseñando el diseño tiene que ver con eso ir puliendo al llegar al punto de al llegar al punto máximo de decir qué paleta de color voy a usar qué tipo de línea cómo a balancear la composición o sea esos serían los puntos finales de de la obra ¿no? es un proceso y que tiene que tener una metodología y esa metodología es eso sí 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 muy interesante a mí a mí me gusta mucho la pintura lo leo y voy a voy a pintar lo leo con un profesor y tal y yo disfruto mucho y él también nos dice ¿no? hay que perder el dibujo y luego también es muy hay que perderlo para luego recuperarlo otra vez y es muy interesante esa parte que has mencionado también que llegas un momento en que a veces se te ha ido de las manos pero hay que seguir sí porque si lo dejas y empiezas de nuevo nunca vas a poder pasar esa fase de arreglar un dibujo que se te ha ido ¿no? entonces yo me siento muy reflejado en lo que tú dices porque entiendo que a ti también te pasa lo mismo ¿no? que llega un momento a veces ¿no? que dices joder esto se me está yendo un poco de las manos ¿no? a ver cómo salvo esto te diría te diría incluso o sea antes es un aprendizaje eso ¿no? incorporar esa esa cuestión de no descartar porque esto no está como saliendo como yo quería ¿no? pero incluso si lo borrás y empiezas de nuevo a tu pesar lo que hiciste antes te sirve también ¿entendés? o a pesar que estás empezando de nuevo no estás empezando de nuevo porque ya hiciste algo lo borraste pero lo hiciste ¿entendés? y una impronta te deja en la cabeza lo que pasa es que claro para que puedas fluir hay que confiar esa estaría la la idea hay que confiar en lo que en lo que va saliendo al principio cuando yo dibujaba en directo sufría porque claro yo eso cuando empecé al principio me sacó del estudio ese safe zone ¿no? esa zona de confort ¿no? en la que bueno si algo sale mal no pasa nada estoy en mi estudio nadie me va a ver ¿no? pero en directo es otras cosas ¿no? y al principio sufría porque claro el dibujo que yo volcaba con muy poco tiempo nada tenía que ver con lo que yo creía era un buen dibujo ¿no? y yo sufría pero a la gente le gustaba a la gente le gustaba entonces ahí ahí está está interesante también lo que percibe lo que percibe el público al final ¿no? que es lo que la oportunidad que me da dibujar en directo ¿no? ver confiar en que esto gusta esto sirve esto sirve sobre todo sirve sí 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 yo he asistido a algún evento donde se ha hecho dibujo en directo hace años ya y la verdad es que era una pasada o sea es increíble como captáis las ideas como las plasmáis tan rápido a mí lo de dibujar rápido es que me parece vamos increíble o sea como se puede plasmar un concepto de una manera tan rápida y tan bien además que es lo que dices que igual para ti no es el concepto de dibujo ideal pero para los que lo vemos desde fuera es increíble como captáis ¿no? en ese momento y lo dibujáis tan bien para nosotros la clave es como lo que te decía es como un lenguaje ¿no? un idioma una vez que lo tenés incorporado pues no sé cuando alguien habla fluido japonés una persona occidental y dice eh habla japonés que bien ¿no? pero lo incorporó lo adquirió parece una cosa increíble pero lo mismo pasa con el dibujo con la música ahí hay músicos increíbles ¿no? que parece que no hay no hay distancia entre el instrumento y su persona ¿no? entonces al final se trata de eso de dominar ese lenguaje que es el propio en este caso para poder generar esa pieza vale vale sí que me gustaría hablar un poquito también de los aprendizajes de todo este tiempo eres ilustrador tienes un recorrido una trayectoria muy chula que hemos comentado aquí pero seguro que tienes un montón de aprendizajes de todos estos años tanto de la profesión como a nivel digamos personal o de marketing o de darte a conocer o a nivel de marca seguro que nos puedes dar alguna pincelada interesante y algún consejo respecto de darme a conocer o de aprendizaje en general en general en general aprendizajes te digo temas por si se te ocurre alguno sí primero que se me ocurre así es algo que aprendí a hacer con el tiempo y que me parece importante es cuando hay muchos proyectos que se solapan antes esto me generaba mucha ansiedad porque claro me ponía a trabajar una cosa y estaba pensando en la otra y ahí entra un poquito lo que te contaba de la metodología y la organización es importante ser organizado pero bueno una actitud que tomo siempre ante el trabajo es una vez que me siento a hacer algo es eso y nada más por más que tenga 20.000 cosas después o sea es importante para mí focalizar en el momento en lo que estoy haciendo confiando que bueno si soy organizado finalmente lograré más o menos acabar con éxito todos los proyectos pero concentrarse en el momento en lo que estoy haciendo esto es concentrarme en el momento esto me parece importante después otro aprendizaje en forma general aprendizaje a ver pues no sé pienso en cuanto a emprender por ejemplo creo yo que en mi caso fui emprendedor mucho antes de que tuve la noción de la palabra emprender allá al tener la iniciativa de salir una vez terminada mi carrera salir a buscar trabajo porque yo estaba emprendiendo de alguna manera siempre me preocupé otra cosa y eso también lo aplico actualmente una cosa que me preocupo bastante de de comunicar bien lo que hago ¿no? o sea finalmente si el servicio que yo doy se trata de hacer llegar de forma eficiente las ideas pues yo tengo que poder hacer llegar de forma eficiente el mensaje de lo que de lo que hago de lo que resuelvo de los problemas que resuelvo entonces trato trato no sé si lo hago o lo hago muy bien pero trato de que de cuidar eso de cuidar la forma en que me presento en que me presento sería pues mi página web pues los perfiles de las redes sociales soy muy obsesivo con eso ¿no? con cómo se ve mi mi trabajo y mi marca al final ¿qué más te podría decir? a ver no sé pregúntame a ver un aprendizaje sí que me gustaría que nos comentes algo de cuando empezaste porque claro la mayoría de los que te estamos escuchando no somos dibujantes profesionales no nos queremos dedicar al dibujo bueno a mí me hubiera encantado en mis tiempos pero ahora pues ya cogí otro camino ¿no? pero aprendizaje es a la hora de buscar trabajo para algo tan creativo y tan bonito y tan difícil a la vez ¿no? porque entiendo que tampoco todo el mundo o sea todo el día están saliendo ofertas de buscamos dibujante ¿no? no claro yo creo que si además antes antes de de internet digamos pues al final yo empecé cuando empecé no estaba tan establecido esto no estaba establecido ¿no? al final era muy físico el tema ahora ya es otra cosa y claro como como artista o como 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 si al final te das cuenta que hay tantísimas personas que ofrecen miles de cosas o sea la oferta es bestial o sea uno toma conciencia también o sea internet da la posibilidad de llegar bestialmente a la gente pero también te das cuenta de que la cantidad de oferta que hay entonces ahí ya pasa por el tema diferenciarse un poco entonces creo que es importante es importante ahí ofrecer algo concreto ¿no? concreto en el sentido de puede ser cualquier cosa puede ser cualquier cosa puede ser dibujar ser especialista de dibujar X cosas o X estilo o pero si es importante diferenciarse aunque aunque después una vez tomado contacto con el cliente uno pueda ofrecer otras cosas es importante ahí diferenciarse si soy dibujante en general pues ahí ya lo veo difícil sí claro claro eso eso pienso no sé si a veces me pierdo porque estoy pensando en lo que digo me pierdo la pregunta sí más o menos sí genial vale y ya eso sí que me gustaría preguntarte también un poco cómo te ves a futuro hemos hablado un poco de cómo ves el tema del dibujo y la ilustración digamos a futuro pero sí que tú hacia dónde vas un poco cómo te ves dentro de un año un año es poquito creo que dentro de un año pues cinco pues dale cinco vale bueno un año creo que voy a estar voy a estar ofreciendo más o menos lo mismo con mi estudio creo que que sí cinco años también lo que pasa es que es difícil yo al final a lo largo de mi de mi carrera digamos profesional fui iterando constantemente vamos al principio arquitectura diseño después fui a la ilustración de prensa después fui a la ilustración de libros infantiles los cómics después al dibujo animado o sea es como fui iterando todo el tiempo así para mí es difícil saber exactamente en cinco años dónde voy a estar pero sí creo que que sí estoy seguro que voy a estar contando cosas con el dibujo seguro creo que Mr. Scribham Studio va a seguir existiendo y muy probablemente ha ampliado su gama de herramientas para resolver problemas a los clientes problemas relativos a la comunicación así que no sé más o menos no sé en dónde voy a estar pero confío confío que una imagen muy cristalizada no me gusta tener una imagen muy cristalizada del futuro porque también confío es como el dibujo al final esto ir avanzando y confiar y confiar porque hay una intención al final más o menos hay una intención de lo que hay que hacer pero hay que subirse un poco a lo que va surgiendo también vale vale y sí que me gustaría hablar un poco también de cómo compaginas tu vida profesional y personal que es algo que también suelo preguntar a las personas que venís primero para aprender cómo lo hacéis otros porque ya sé cómo lo hago yo y sé que me va bien y que me va mal pero por eso me interesa mucho y más en profesiones como la tuya que son creativas donde te puedes tirar dibujando horas y que se te vaya el tiempo o no bueno sí claro que se te vaya el tiempo así descontroladamente no esto no puede pasar no bueno no sé no sé si soy muy bueno en eso no sé si te voy a poder enseñar mucho ahí porque porque bueno a ver yo tuve tuve mi estudio en tuve mi estudio fuera de casa en diversos lugares años anteriores pero bueno actualmente lo tengo en mi casa está separado digamos un poco pero está en mi casa así que el trabajo que hago aquí me estudio en mi casa así que eso de separar me cuesta un poco a veces sobre todo tengo un niño que va al cole entonces me tengo que ir a buscar al cole que son los deberes al final sí o sea es difícil es difícil un poco tengo que mejorar ese costado bastante no sé si tu hijo es pequeño no quiero meterme donde no me llaman pero seis años ¿y qué dice de que su padre se dedica a dibujar? bueno le encanta le encanta le encanta es un friki como yo total y claro él ya ve ya de forma natural ve que con lo que yo te decía antes lo que yo percibía de forma instintiva esto de que veía el dibujo y digo esto lo hizo alguien ¿cómo lo hizo? pues él lo ve todos los días entonces ya tiene metido en su cabeza que cualquier cualquier la mamá canta por ejemplo entonces cualquier expresión artística tiene un trabajo por detrás y se hace de determinado modo entonces por ejemplo él le encanta por ejemplo las pelis vemos pelis juntos dibujos etcétera o no dibujos o las superhéroes o cualquiera y él le encanta eso y en seguida me pregunta papá ¿cómo hicieron el efecto especial de esto o el otro? le encanta la peli pero hay un lado de su cabeza que piensa qué bueno esto cómo lo hicieron y me pregunta entonces yo pienso que bueno acá lo colgaron esto lo hicieron por el ordenador entonces tiene una conciencia de que hay un trabajo atrás de eso y que está bueno que hay una magia también ¿no? sí sí es muy interesante sí 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 desde luego poder inculcarles ese tipo de cosas bueno o que se inculquen solos vamos a decir que al final no es que le estoy encima él naturalmente me pregunta y le encanta sí vale vale pues ya para ir acabando sí que me gustaría que nos recomiendes algún contenido interesante algún libro un blog un podcast un yo que sé un ilustrador un cómic lo que tú quieras si es de tu campo o no lo que tú quieras un libro por ejemplo bueno leí recientemente el libro reiniciando de Rodrigo Miranda que me parece un libro muy interesante para para que pueda leer cualquiera porque tiene que ver con justamente ¿no? cómo adaptarse a los cambios vertiginosos sobre todo en la profesión en el trabajo cómo adaptarse a los cambios vertiginosos que están sobrepasando todo ¿no? todos los conceptos que teníamos antes de la carrera profesional como tal los ciclos de la carrera la educación etcétera ¿no? al final esto está pasando por arriba y hay que cambiar el mindset y creo que ese libro es muy útil y lo recomiendo lo leí hace poquito y me parece genial después podría recomendar una peli una peli que recomiendo siempre que se llama Spider-Man Into the Spider-Verse que acá tradujeron como Spider-Man un nuevo universo ¿no? tiene una secuela pero yo recomiendo la primera que es la del 2018 es una película que para mí cambia totalmente el lenguaje de la animación como lo conocíamos tiene una estética un nivel de diseño increíble sí es como junta digamos como que converge esta es la palabra converge todo el mundo tradicional de todos los recursos tradicionales de la animación con la animación por CGI ¿no? con una estética y un dinamismo absolutamente increíbles y en particular esa película tiene un guión fabuloso que es súper creativo tiene un trabajo como si es unos personajes increíbles y además es a la vez no solo una historia interesante con valor sino que además es un homenaje a todo el lenguaje a la historia del lenguaje de los cómics de la animación del anime etc. o sea yo recomiendo esa película me parece increíble 2018 2018 sí vale pues perfecto pues ahí lo dejaré en las notas del programa y ahora sí que ya las personas que quieran saber más de ti que quieran contratar tus servicios donde te pueden encontrar bueno está mi página web que es mrscribing.com esto se escribe mrscribing.com están mis redes sociales también estoy en Instagram como MrScribing mrscribing y también en LinkedIn que son las dos las dos redes sociales que más utilizo pues así así me pueden encontrar pueden escribirme contactarme vale vale perfecto pues ahí lo dejaré también en las notas del programa y y nada Andrés solo me queda darte las gracias ha sido un auténtico placer hablar contigo hablar de este tema tan chulo y tan bonito como es el tema del dibujo y la ilustración así que muchísimas gracias gracias a ti Alfonso un placer realmente un placer muy bien y muchas gracias también a las personas que habéis llegado hasta aquí espero que os haya gustado que hayáis disfrutado con la entrevista de Andrés y como siempre nos vemos en el siguiente episodio un saludo muchas gracias por haber llegado hasta aquí espero que este episodio te haya gustado y sobre todo que te aporte herramientas estrategias y casos prácticos para poder aplicar a tu empresa y recuerda que si quieres lanzar una nueva línea de negocio al mercado en tu empresa en InnoCabi.com te puedo ayudar con formación y asesoramiento para aplicar creatividad Lean Startup y las estrategias más innovadoras de marketing online contacta conmigo en InnoCabi.com y hablamos ¡Gracias!